Vamos, mija, mira, hoy es el día del padre. Sí. ¿Qué le puedo dar a mi papá? ¿A mi abuelo? Ajá, sí, sí. Ya sé. Algo que nunca le hemos dado. ¿Qué sería? Ya sé, un retrato. ¿Un retrato? Ajá, yo... ¿Pero dónde, mija? Allá, yo conozco la pintura. ¿En serio? Sí. ¡Vámosle, pues! Esta canción es para ti, papá. ¡Te quiero! Pintor, pinta a mi padre. Pintale, píntale su pelo blanco y negro. Cada cabello oscuro es algo bueno. Que él por nosotros hizo. En cada cana refleja un sacrificio. Pintor, pinta su cara. En su rostro, el tiempo y las arrugas. Son símbolos de penas y amarguras. Testigos de muchas desventuras. Que con su fe las supo hacer dulzura. Pintor, pinta sus manos así como están de descruzadas. Por sus hijos han sido sacrificadas. En el trabajo día tras día martirizadas. Solo falta que una cruz estén clavadas. Pintor, pinta a mi padre inclinado señalándome un consejo. Cuando era niño recibí del buen ejemplo. Y de grandes bendiciones y consuelo. Y con ello me ha dejado un gran recuerdo. Gracias papá, por ese amor incomparable que nos has tenido siempre. Desde lo más profundo de mi corazón te digo. Te amo papá. Pintor, quiero que pongas toda tu alma y corazón en tu obra de arte. Porque quiero, pintor, que cuando acabes de pintar la imagen de mi padre. Y a su lado también pintes a mi madre. Y a su lado también pintes a mi madre. Y a su lado también pintes a mi madre.